Hola amigas, que les parece si en mi próximo tutorial les explico como hacer estas ricas migas de 3 leches con la receta de mi madre, claro, también, o sea es de mi madre pero también yo le he agregado algunos ingredientes que les parece, comenten si les gustaría que les enseñara a hacer este rico poste, es la capirotada mexicana esta muy rica, muy muy rica yo sé que mi página es de tejido, pero también me gusta la cocina, me gusta peinar, me gusta, me gustan muchas cosas así es de que no solamente Creaciones Maya va a ser de tejido, también va a ser de algunos postres que me hacen, de algunas comidas Gracias por ver el video